Estábamos otra vez con el tema de los libertarios, que Fátima estaba exponiendo el tema puritano, de que ciertos libertarios son, digamos, de un aspecto puritano, tienen un lado puritano, mientras que también lo que le decía yo a Fátima es que hay otros libertarios que tienen el opuesto, ¿no? El tipo McAfee. Claro, a ver, pero hay que entender que, por ejemplo, un paleoconservador puede ser libertario católico y monárquico. Sí, exacto, ese es el asunto. ¿Qué define? Pues el carnet de libertarios es muy difícil, el tema de Gloria Álvarez y Agustín Laje, ¿no? Los dos ahí repartiendo su carnet de libertarios, cada uno a su gente que comparte su idea. Ahí pienso que el ángel acabó. Cuenta, ¿por qué crees eso? Primero porque fue un maleducado, entre otras cosas. O sea, si usted es tan libertario debería dejar expresarse a la otra persona y tal y cual. Pero sí que a esta mujer no le faltaba razón en lo que decía, ¿vale? Y además ella expuso dentro del contexto las cosas como se debían, ¿vale? O sea, porque iban a un tipo de debate concreto y la mujer se ceñó a eso y Laje la cagó. La cagó porque salió por PT Nenes, ¿vale? Aún así, ni me quedo ni con uno ni con otro. No sé, obviamente. Vale. Pero bueno, o sea, ahí pienso que Laje la cagó bastante, ¿no? O sea, porque... A ver, yo entiendo lo que pasa en Argentina. O sea, después de tanto socialismo como ha habido, o sea, desde Perona en adelante... ¿Vale? O sea, a ver, y te pongo el caso de España. O sea, más socialista que Franco, primo de Rivera. O sea, ¿sabes? O sea, si nos ceñimos a lo que es el socialismo. O sea, intervención estatista, proteccionismo, esto, patatín y patatán. Vamos, Franco, el más socialista de todos. La verdad. Más viviendas sociales, más... Claro, claro. Mucho gasto público, mucho tal. Ahora, yo quiero llegar a un tema espinoso contigo, pero concluye, concluye. No, digo, cosa que pasó en España y en Argentina no. Pues Caperón se lo quitaron de en medio y en España, Franco, viendo el desarrollo que estaba habiendo, optó por dejar, por abandonar el franquismo, porque 20 años más de franquismo hubiera sido la ruina de España. Que entonces democracia y tal y cual, igual que en Europa y tal. Sí, la famosa democracia que al final, bueno, ya sabemos cómo acaba, ¿no? Sí, sí, bueno, pero te tienes que relacionar con tus vecinos, o sea, me refiero, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, en Suiza o Leinstein siguen siendo regímenes también socialistas, democráticos y tal, pero no son en la medida que, por ejemplo, pueda pasar en Italia, en Francia o en España. No, no tienen más, son, de hecho, Leinstein es una monarquía constitucional, que es como una wishy-washy monarquía, ¿no? Tiene algo rango. Sí, sí, como en España, o sea, si España quiere ser como los demás, pero no es como los demás, es así de simple. Creo que tienen un poquito más poder los reyes de esos estados pequeñitos, como diría Basto, ¿no? O sea, tienen, o sea, el príncipe de Mónaco, digamos, o el de Leinstein, tienen un poquito más de poder dentro de su pequeño feudal, de lo que tiene el rey de España, que no pinche ni corta nada, o la reina de Inglaterra, que tiene, pasea joyas la vieja, nada más. Bueno, cuidado, la reina de Inglaterra es propietaria del 16%. Puede vetar, puede vetarte alguna cosa, pero por lo general no vetan nada porque lo delega eso en los políticos. Eso Carlyle lo deja bien claro. La reina Victoria le vendió el poder a los... La democracia, la monarquía británica desaparece con la reina Victoria y el miedo que le tenía la vieja a los wicks, que fueran armarles las revoluciones a estilo francés. Entonces, claro, la vieja se de todo. Estaba bien, estaba bien, da igual. Y ahí empieza la monarquía, digamos, a perder cierto grado de poder, ¿no? Sí, bueno, y luego podemos hablar de, por ejemplo, la república inducida de Alemania. También, claro. Sí, o sea, yo he estado en Múnich y he preguntado ¿cuándo va a venir el rey? Y me han dicho, esperemos que pronto. Porque la república no se sostiene. A ver, la república no deja de ser socialismo desde los tiempos de Platón, ¿no? O sea, que se la ha copiado miserablemente a Trasímaco. De hecho, escribe el libro El Trasímaco. Pero básicamente es eso, o sea... Los israelíes son muy honestos, ¿no? Porque ellos lo tienen por escrito. El rey va a llegar en cualquier momento, está por escrito, ¿no? Israel ahora es lo que sea, pero bueno, no va a llegar el rey. Bueno, o sea, si nos ceñemos a lo que vienen siendo las sagradas escrituras judaicas, eso es una cosa política que piensan los israelíes, pero que en sus textos sagrados es justo lo contrario. Que dicen, no, no tengáis estado, que la vais a cagar. Sí, de hecho eso es de lo que habla en Reyes, ¿no? En el libro de Reyes, cuando le pide a un rey y ahí le dice que lo del rey no es muy buena idea. Pero claro, ¿cuándo deja de ser buena idea? Que ahí también está el problema, por eso en cierta manera. ¿Qué es lo que quería entrar? Fíjate contigo después, el tema del secesionismo. La idea de la cosa pequeña, no sea monárquica quizá por una cuestión mística, o las dos cosas, digamos, que tenga una o lo que Félix Mora llama que existían en la edad media, los parlamentos así pequeñitos de Estado. Las copias, por ejemplo. Exacto, todo este tipo de formas de gobierno arcaicas. Claro, habría que meterse en los fueros, en tal, en una, digamos, balkanización que no tiene por qué ser mala en ese sentido. Fíjate, porque aquí en Chile se está planteando ahora ser una nueva constitución. Ya, pero los nacionalismos según se abordan hoy en día son, o sea, nacionalistas igual a nazi, o sea, es nacionalsocialismo. Claro, es que ahí es donde está el asunto. Fíjate que yo tenía mucha amistad en Chile con patriota, porque el patriota es una persona con la que he simpatizado, y simpatizan conmigo, el patriota es el patriota aquí en Chile. Y muchos patriotas se ofenden cuando yo digo esto de la Constitución nueva y el Estado plurinacional, me parece interesante. Y es verdad, parece interesante, o sea, que haya una cuestión, se plantea una cuestión plurinacional dentro de un Estado, dentro de un país, digamos. Aquí en España eso lo promueven gente, a lo mejor como Pablo Iglesias o incluso Pedro Sánchez, porque si Pablo Iglesias habla de plurinacionalismo, Pedro Sánchez habla de federación, es un Estado federal, que no deja de ser lo mismo. Bueno, está Bastos, que Bastos, digamos, es lo contrario desde el punto de vista del supuesto de izquierda-derecha. Pero Bastos es un paleoconservador, o sea, él es monárquico, católico y... Lo que más quiero es que el secesionismo, y en eso tienen razón, Armesilla y Insúano, cuando dicen que el secesionismo es una cosa de derecha. Que te lo quieren vender ahora por una cuestión pachamamezca-indigenista, de la izquierda indefinida, como diría Armesilla, como algo de izquierda, pero no es izquierda. No, no, no. A ver, todo planteamiento de la izquierda es usurprado a la derecha. Siempre. O sea, la izquierda no tiene un ideario propio. O sea, ¿quién luchaba por la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo? La derecha más rancia, los capitalistas más podridos de dinero. Eso será lo que lo hacían. No a la izquierda, que eran cuatro desarrapados que le pegaban a la mujer porque venían borrachos después de trabajar. No, eso no. Claro. Claro, pero nunca han tenido... Lo que he estado diciendo del plurinacionalismo y tal y cual, o sea, lo propone gente de esta calaña que te he dicho, ¿no? O sea, de este jaez. ¿Qué sucede cuando uno coge un título oficial expedido, por ejemplo, por el rey? Pone Reino de las Españas. Y eso viene siendo así desde el siglo XV. El Reino de las Españas. O sea, usted no tiene... De hecho, la Constitución, entre comillas, lo reconoce, ¿vale? Que si bien fue una treta artera para dar, según qué pábulo, a ciertos grupos para que se estuvieran quietos, también viene reconocido. O sea, Nación de Naciones, o sea, pero es el Reino de las Españas. Y tan español es un gallego, con su dialecto de español, o sea, porque no se llama... O sea, la gente lo llama idioma, o sea, pero es el español que se habla en el siglo XII. ¿Sabes? O sea, todo el mundo en el siglo XII hablaba igual que los gallegos hoy en día, ¿vale? Aunque te quieran vender motos y tal. O sea, eso son señas identitarias para llevárselo muerto para que el Estado le vaya dando dinerete y ellos hacer, pues eso, su reino de taifas. Por ejemplo, Miguel Basto Sansó, abogado por el reino de taifas, y eso era una medienda de negros. O sea, en lo económico podía ir muy bien, pero en lo político, o sea, que hay un asco. Claro, había que contratar mercenarios cristianos, ve a ese mío Cid, para dar leña. ¿Por qué? Porque aquello era la guerra civil continua y masacrárselos unos a los otros. De hecho, si lo piensas ahí, Javi, el tema del imperio, cuando se crea, cuando los reyes católicos crean, ellos no se deshacen de los fueros. Existían los marqueses, los condes de sus comarcas y en sus determinados lugares. O sea, el tema del acabar con los fueros y de toda esta cuestión jacobina viene después con la Revolución Francesa. Sí, pero una, a ver, hay que matizar. Ahí es cuando todo se vuelve de izquierda, digamos, con la ilustración. Ahí el universo se vuelve de izquierda. Hombre, también te digo que es un imperio netamente socialista, ¿vale? ¿Y para qué sirve un imperio? Para crear inflación. No sirve para nada más. O sea, un imperio nunca es deseable, ¿vale? Lo que pasa es que los españoles, en su momento, fueron raros y lo hicieron bien. Es que una cosa es el imperio cultural y otra el imperio militar. O sea, si me notamos un imperio cultural, digamos, donde compartimos un idioma, lo que decías tú, un idioma, una religión, unos ciertos valores, ¿no? Comunes. Claro, si la hispanía haces eso. O sea, vamos, de hecho solo tienes que ir a América del Norte, o sea, México para abajo y tirar para el norte. Y vas a ver la diferencia. Ahora, eso no significa tampoco que un señor en Madrid vaya a gobernar muy bien la Araucanía. O sea, no. No. Y de hecho, los virreyes, que si bien cuando las encomiendas eran españoles, porque eran los que portaban la ley, vamos a decir así entre comillas, ¿vale? La tecnología, el conocimiento, tal y cual. Luego los virreyes eran autóctonos. Cierto. Ahí está diciendo, Dialéctic, una cosa que Bastos mencionó el otro día, en la primera visita que vino aquí Bastos, cuando menciona eso de que nos han hecho creer que un mapa es la patria y que la forma de ese mapa y toda la cosa esta de la patria y todo el, como una cuestión así de un cuento, digamos, de la patria que cuando... Claro, ahí Anzó dice y dice bien. Claro. O sea, España nunca se ha ceñido al concepto, digamos, de la limitación geográfica de la península ibérica. O sea, por ejemplo, los iberos llegaban hasta... Te lo diré. Coño. Bueno, o sea, metidos en Francia. ¿Vale? O sea, teníamos la Septimania, teníamos tal. La Hispania Tingitana es todo el norte de África. O sea, lo que viene siendo de Marruecos, Argelia, tal y cual. O sea, el concepto de España no está ceñido a una geografía concreta. ¿Vale? Y tan hispanos son los portugueses como los españoles. O sea, que sí, que luego los portugueses se vendieron al inglés lo que tú quieras. ¿Vale? Pero en el momento en que era Hispania, ellos formaban parte de la Hispania. Y su credo, su cultura, su derecho, tal, viene de lo mismo. De hecho, cuando llegan aquí cartagineses, griegos y tal y cual, nos tildan de iberos porque, aun siendo diferentes, cada tribu con su propia desigracia, actuábamos de una forma muy, muy parecida. Claro. Entonces, de aquí a aquí son iberos. Así de fácil. Porque la gente tiene que entender que tú no eres lo que tú dices que eres. Tú eres lo que perciben de ti. ¡Gracias!